LUNA 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 Hoy les voy a hablar de Luna Una perrita labradora que llegó desde que tenía más o menos 5 o 6 meses a cada bombero Realmente es una canina que se caracteriza por ser muy amigable y ser muy bonito con todos El proceso de entrenamiento que ella lleva es muy arduo Ella participó en las labores de búsqueda de personas en Haití cuando hubo el terremoto hace unos años atrás Descartaba varias zonas de trabajo, buscaba muy bien Entonces realmente es un apoyo incondicional para el trabajo de nosotros como bomberos Haciendo un balance total y general de los casos que se pudieron dar Pues se pudo... Se puede precisar que ella pudo salvar muchas personas Es una aerobinema Que siempre estaba ahí dispuesta a dar su vida por salvar a los demás Uno se queda sin palabras para agradecerles a este animalito todo lo que ha hecho Por la ciudadanía, por el cuerpo oficial de bomberos y por la gente en general ¡Gracias! 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 Realmente fue una experiencia inolvidable haber visto a Luna tan feliz Y muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias A las�� mothers Estaba de sus camisas Estaba de sus camas CC por Antarctica Films Argentina